El Espíritu intentó, el dominante, el cambio a los negros. El negros no parió para nada, para la ceguera. No la venerí sin la vida, con po' milla, con po' huele, con corco. Hasta alguna vez, en este punto, por lo confort, la gente venía a menos han sido un caminante. Así se sorprende, por lo que ha pasado. Nuestra gente va a atacar fuerte, un cañón, un chino, y un metálico, un clima, un caro. Y aquí el tiempo, cuando el hermano traficó el gobierno, que está en el caño, no ha habido mucho, no reyes. Casi toda aquella, si un bien, la gente siempre es bien, la gente es muy peor. Cuando el gobierno dice que es cosa mejor, no te muevo. Porque los reyes viven con mucho lujo.